Esta semana, a petición de una seguidora del canal, patatas a la importancia. Bueno amigos, y para la receta de hoy, el ingrediente estrella, la patata. Lógicamente, la cantidad de patata va a variar en función de cómo las vayamos a preparar. Si como acompañamiento, porque va a generar como acompañamiento para carnes o para pescados, o si las vamos a preparar como plato único e incluso dependiendo de la ración que vayamos a servir. Yo en esta ocasión voy a ampliar cuatro patatas, porque va a ser un plato único y las raciones van a ser generosas. Os puedo decir que en estas cuatro patatas hay casi casi un kilo, creo que faltan 30 gramos más o menos. Lo que vamos a hacer es pelarlas y a continuación las vamos a cortar gruesas, pues más o menos del grosor del dedo meñique. Luego las vamos a pasar por harina, las pasaremos por huevo y las vamos a freír en aceite de oliva. Abundante aceite de oliva, pero a temperatura suave. Lo que vamos a buscar es empanarlas con un dorado muy bonito. De momento lo dicho, las pelamos y las cortamos. Vamos a por ese paso. Lo que vamos a hacer ahora va a ser echarles un poquito de sal. Mirad que hermosura de patatas. Bueno, siguiente paso, os lo he dicho. Vamos a preparar para empanarlas. Aquí tenemos tres huevos batidos. Lógicamente digo lo del principio, dependiendo la cantidad que vayamos a preparar. Vamos a necesitar más cantidad de huevo o menos. Igual pasa con la harina. Aquí tenemos cuatro cucharadas soperas de harina. Bueno, y el procedimiento, súper sencillo. Vamos a pasar la patata por la harina, por el huevo y a una sartén con abundante aceite de oliva. La sartén la vamos a poner a calentar ahora mismo. Dame un segundito que cambio la cámara y continuamos. Bueno amigos, ya lo tenemos todo preparado. Una sartén con abundante aceite de oliva. El huevo, la harina y las patatas. A medida que las vayamos friendo, las vamos a pasar a este plato con papel absorbente. Y luego aquí. Recordad que las vamos a freír a baja temperatura. Lo que buscamos es que cojan un dorado bonito. Bueno, vamos a ver cómo está el aceite. Vamos a introducir una punta de patata. Falta todavía un poquito. Pero ya podemos ir empanando. Esta es la parte que menos me gusta de esta receta. También os lo digo. Mirad, cogemos la patata. La pasamos bien por harina. Ahora por el huevo. Que se empape bien. Y finalmente. A la sartén. Veis que empieza a freír de forma suavecita. De todos modos, si veis que se fríe demasiado fuerte, le bajamos un poquito de arreglado. Bueno, y esto es todo el rato lo mismo hasta que terminemos con todas las patatas. Pasadnos por harina. Por el huevo. Y a la sartén. Bueno, ya las vamos teniendo. Mirad. Fijaos qué preciosidad. Ese es el dorado. Esas ceblitas luego se las retiramos. No os preocupéis. Bueno, amigos y amigos. Mirad, ya hemos terminado de freír todas nuestras patatas. Fijaos. Mirad el colorcito que tienen. Es una verdadera maravilla. Ahí tenemos todavía 4 o 5 que se están enfriando. Y las pondremos con estas otras. Pero mirad, de momento, el dorado que tienen que tener. Bueno, pues vamos a retirar la sartén con el aceite y vamos a poner la olla donde vamos a terminar nuestras patatas a la importancia. Dadme unos segunditos. Bueno, continuamos con la preparación. Como veis, ya lo hemos dispuesto todo. Mirad. Vamos a cocinar en una olla de barro. Bueno, y si ya lo podéis cocinar a la leña, bueno, de 10. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues mirad, aquí tenemos una cebolla que la hemos picado muy finita. La vamos a introducir. Vamos a echarle un chorrito de aceite, aceite siempre de oliva. Un chorrito. Como 4 o 5 cucharadas soperas aproximadamente. Y como siempre que ponemos cebolla a pochar, porque no la vamos a freír, la vamos a pochar. Le vamos a añadir un poquito de sal. Bueno, y mientras esto se va pochando, vamos a ir preparando lo que le va a dar realmente el sabor a nuestras patatas a la importancia, que es un majado. Un majado súper sencillito, mirad. Tenemos aquí nuestro mortero de madera, que ya os digo que tiene más años que yo. Y en él vamos a introducir dos dientes de ajo y unas hebras de azafrán. Vamos a añadir también un poquito de perejil picado. Es perejil fresco, ¿eh? Y algo que nos va a ayudar mucho a la hora de hacer el majado va a ser echarle un poquito de sal. Mirad, y esto es una auténtica bomba de sabor. Por cierto, no tenemos que olvidarnos nunca de ir removiendo la cebolla para que no se agarre en el fondo. Bueno, y aquí tenemos 65 mililitros de vino blanco. Lo vamos a añadir al mortero para poder rebañar por completo nuestro majado. Como os he dicho antes, esto es lo que le va a dar ese sabor impresionante. Bueno, y ahora solamente nos falta mezclarlo y que se integre todo perfectamente. Una vez integrado, lo que vamos a hacer es añadir una cuchara y media de harina. De la misma harina que hemos usado previamente para empanar las patatas. Y la vamos a cocinar por espacio de un minuto, minuto y medio. Y seguidamente vamos a añadir caldo. Yo aquí tengo caldo de pollo. Le podéis añadir entre 750 mililitros y un litro. Eso ya dependerá de cómo os guste que quede el caldo con más cuerpo o con menos cuerpo. Bueno amigos, y una vez que tengamos el caldo incorporado, lo que vamos a hacer es tomar nuestras patatas. Fijaos qué colorcito que tienen. Y las vamos a ir colocando. Con mucho cuidadito no romper el rebozado. Vamos a ir haciendo pisos hasta que tengamos todas las patatas en el interior. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es echar caldo hasta que tengamos las patatas prácticamente cubiertas. Y a continuación un poquito de perejil. De ese modo va a ir soltando su sabor y le va a aportar un poquito de color. Y ahora lo único que nos faltará será dejarlas cocinar a fuego muy suave, a chup chup como se suele decir, por un espacio aproximado de unos 20-25 minutos. Lógicamente eso va a depender del grosor de las patatas. Tapaditas, 20-25 minutos. Luego corregimos de sal y las disfrutamos. Bueno, y pasados esos 25 minutos, lo que hemos hecho ha sido pinchar una patata con un cuchillo y como ha entrado muy suavecito, eso nos indica que ya tenemos nuestras patatas. Apagamos el fuego y lo único que nos queda, pues, decorar un poquito por encima con perejil y a ver si no me quemo y os muestro la pintaza que tiene esto. Porque yo os digo que lo acabo de probar para ver si había que corregir de sal y está perfecto. Fijaos, mirad que pinta. No me digáis que no apetece. No me digáis que no apetece. No me digáis que no apetece. Gracias.